Tomen cartas en el asunto, puedan sofocar las llamas. Nos acompaña Walter Ollarse, el padre de hincha aliancista que, como sabemos, hace tres años falleció, lanzado desde uno de los palcos del Estadio Monumental. Hoy hay clásico, coincidentemente. Pero también la defensa de David Sánchez Manrique y sus familiares han presentado una nueva recusación contra los jueces que los sentenciaron a 35 años de prisión, si no me equivoco, ¿no? ¿Cómo le va, señor Ollarse? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás, y un abrazo a todos los peruanos que me están viendo en este momento. Cada vez que hay un clásico, imagino, señor Ollarse, ¿los sentimientos son complicados o ya es un tema que usted ha podido superar? Es una pregunta que me la han hecho de varias oportunidades, y conmigo está ocurriendo algo especial. Fíjate, yo desde el inicio he deslindado el tema del fútbol con el asesinato de mi hijo. O sea, el asesinato de mi hijo ha sido perpetrado por personas que tienen problemas afectivos, que tienen problemas de comportamiento, que han usado como excusa el amor al fútbol para tratar de tapar toda esa falta de afecto que deben haber, de hecho, que tienen que haber tenido. Curioso porque, perdón, porque usted, los dos son futboleros, ¿no? Sí, bueno, yo cuando hablo de Walter hablo como si usted, porque sinceramente lo siento presente, ¿no? Pero a eso es a lo que voy, fue en un ambiente supuestamente de fiesta, ¿no? Mira, nosotros amamos el fútbol, fuimos a disfrutar ese partido, porque yo también estuve en otro palco, y es por eso que parte de mi lucha es de tratar de salvar al fútbol, porque el fútbol es un... Está al margen. Termina, sí, y termina siendo una herramienta muy potente para el desarrollo de la identidad de los pueblos. Sí, es verdad. Lamentablemente acá no lo estamos manejando así, pero tengo fe en que vamos a reaccionar y vamos a aprovechar eso, ¿no? Sí. Yo quiero hablar del tema de lo que ha señalado la defensa de David Sánchez Manrique, y quiero hablar también del clásico, porque ya estuvo aquí en una oportunidad hace un tiempo y nos anunció que estaba trabajando en un grupo para promover precisamente valores, principios, para desterrar la violencia del fútbol, que es algo que todos queremos hacer. Pero hagamos un paréntesis, ¿no? Hoy es día del clásico. Está Jacqueline Martínez en los exteriores del Estadio Nacional. Y no para hablar Jacqueline del fútbol, precisamente, ¿no? Sino de las medidas que se están tomando para evitar que ocurra nuevamente una tragedia. Contigo, Jacqueline, buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Efectivamente, como bien lo has dicho, las medidas de seguridad en los exteriores del Estadio Nacional ya se han implementado. Nosotros nos encontramos específicamente en la explanada de la ingreso de la trinchera norte en el Estadio Nacional, exactamente en Bausate y Mesa, con el Paseo de la República. Podemos apreciar que a esta hora de la tarde ya los efectivos policiales que se han anunciado, que serán pues 2.500, están haciendo su desplazamiento para poder ingresar y resguardar los diversos accesos a este estadio. Como podemos apreciar también en imágenes, vemos que hay también la presencia de la policía montada, quienes están tanto en las cuatro puertas de acceso a este estadio. Vemos también que, bueno, a las 2 de la tarde se realizó el enrejado de cada uno de los puntos principales para poder ingresar al estadio, es decir, los accesos a 28 de julio. Podemos apreciar también aquí el acceso entre Paseo de la República y Bausate y Mesa, también que ya han sido cerrados. Lo mismo ocurre con Isabel la Católica y los ingresos que hay también en la avenida Petit Tuart. Según entendemos, el ingreso del público en general se realizará a partir de las 5 de la tarde. Por esta vía van a ingresar aquellos hinchas de la U. Entendemos también que lo propio harán los hinchas de Alianza en la parte sur del Estadio Nacional. Hay algo también muy importante ante las... ha habido diversos informes a través de redes sociales, en donde pues hinchas de la U y Alianza han indicado que lo van a realizar a manera de protesta, sobre todo los hinchas de la U, que van a realizar una protesta debido al costo de precios. Ellos ingresarían por... o tratarían de ingresar en la trinchera sur, perdón, en la parte sur. Entonces, lo que se ha previsto también es que si existen hechos de violencia a 5 cuadras a la redonda de este recinto, pues el partido se suspende. Nosotros estamos a la espera del general Iglesias para poder tener mayores detalles precisamente sobre esta información. Hay algo también muy importante, Nicolás, debido a los cierres que se están realizando, como podemos apreciar aquí en la vía expresa, ya el tránsito es bastante cargado. Entonces, se sugiere a las personas, pues, que tomen otras rutas alternas, a fin de que no se puedan... o puedan liberar esta vía, y sobre todo, que de repente no se puedan topar con hinchas de... ...a fin de poder, pues, controlar algunos demandas que se puedan suscitar en el traslado de estos. Nosotros, con esta información, si antes no tienes alguna consulta en estudios, te damos paso. Gracias, Jacqueline. No, yo voy a agradecerte y complementar un poco tu despacho en el sentido de mencionar. Primero, son 2.500 agentes de la Policía Nacional, 400 de seguridad privada que ha contratado Alianza Lima para apoyar a los efectivos. Si sucede algún hecho de violencia afuera, cinco cuadras a la redonda o dentro del estadio, el partido se va a suspender. Ojo, ojo. Las concentraciones de barras están prohibidas. Si hay, la policía va a intervenir para dispersarlas. Además, van a ser detenidos los involucrados. No se podrá ingresar al estadio con objetos, punzo cortantes, botellas, papel picado, silbatos, lucen láser, banderolas, instrumentos musicales ni pirotécnicos. Todos los asistentes al estadio deberán portar su DNI. De lo contrario, no van a poder ingresar al recinto. Los hinchas de universitarios que asistan a la tribuna sur, donde se sitúa la barra de Alianza Lima, serán reubicados en norte. Así que esto de que vamos a enfrentarnos porque está más barata, eso no va a ocurrir. Se han puesto a la venta 39.450 entradas y las puertas se van a abrir, entiendo, en breve nada más. Tres y media, bueno, ya, prácticamente. Se recomienda no comprar entradas de reventa. Ojo, porque la policía tiene información de que han falsificado boletos. Entonces, señor Ollar, sí, efectivamente se toman las medidas porque pasan pues las cosas, ¿no? Incluso las propias dirigencias a veces matan el fútbol, ¿no? Y los hinchas estamos matando el fútbol con actitudes, pues, conductas que no deberían haber en lo que es una fiesta deportiva. Mira, yo suscribo todas las palabras que tú has dicho y en realidad tendríamos para hablar esto largo, ¿no? Yo solamente quiero, digamos, centrarme en lo siguiente. Cada vez que hay un partido de fútbol que es calificado como alto riesgo, termina siendo una oportunidad para encontrar las soluciones al tema de la violencia. Hemos visto varias medidas que se han tomado, me parecen adecuadas, pero que también representan un costo adicional que tendremos que tratar que con el tiempo se reduzca, calmando, digamos, este ánimo de enfrentamiento, ¿no? Yo lo comenté por las redes en un momento que esta era una oportunidad también para que los líderes de las barras de ambos equipos se juntaran y dieran un mensaje en conjunto de que iban a hacer el esfuerzo para que esto se disfrute de una manera, digamos, pacífica. Lamentablemente no se aprovechó esa oportunidad. Yo, sinceramente, creo que el cambio de la actitud de las barras es posible. Nosotros hemos presentado ya a varias organizaciones nuestro ofrecimiento de hacerlo gratuitamente con el Grupo Esperanza, donde está Gustavo Fideroa, está José Luis Aliaga, también se está sumando Michael Peterson, que es un europeo con mucha experiencia en transformación de sociedades, empleando el deporte. El señor Julio Pastor, que es el nuevo presidente de la asociación, nos ha escuchado, le ha gustado la idea y ha dicho que nos va a apoyar para explicar de qué se trata, si quieren hacerlo con nosotros en buena hora, que no tenemos pretensiones económicas, o si no, enseñar a otra gente para que lo haga, ¿no? Solamente para dejar ese punto y ya pasar al tema de David Sánchez Van Rique o su defensa. Usted ha señalado, ya en reiteradas oportunidades, que separa la violencia del fútbol. Pero claro, lo que ocurrió con su hijo se dio en un ambiente, en un estadio, ¿no?, en una cancha. Hoy hay una discusión entre los hinchas de U de Alianza, que por qué las entradas están tan caras, que por qué la dirigencia de Alianza lo ha hecho de esa manera. ¿No cree usted que los propios protagonistas, además de los futbolistas, los dirigentes, todos los que integran, digamos, esta gran comunidad, son también responsables de alentar esta violencia en los estadios? Mira, definitivamente la responsabilidad abarca desde las autoridades, los dirigentes, hasta los hinchas y los aficionados, ¿no? La necesidad, ¿no?, de poner la entrada así, dejar, dar entrada... Yo ya estaba escuchando mañana una declaración de Susana, ¿no?, que tengo el gusto de conocer, y ella explicaba esto sustentado, pues, en la independencia que tiene como, digamos, como una entidad privada que puede tomar estas medidas si las comparaba con Europa, ¿no? Y lo que hizo la U en su momento, ¿no? Claro, pero lo que... yo creo que esas medidas que pueden ser válidas, de repente no eran oportunas, más aún después de que salió una caricatura arrojando a Walter y que los ánimos están bastante exaltados, ¿no? Pero, en fin, esperemos que no ocurra nada, ¿no? Mi invocación a los hinchas de Alianza y de los universitarios es que no caigan en provocaciones y que demostremos de una vez por todas que los peruanos podemos disfrutar de un espectáculo deportivo, digamos, de la mejor manera, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, y en las redes sociales, a propósito, hay un hashtag en Twitter que dice el clásico no se mancha, ¿no? Así que si ustedes usen las redes sociales y puedan de alguna manera difundirlo, me parece genial. Porque esta iniciativa puede hacer, precisamente, que uno vaya con otro ánimo a la cancha, ¿no? Si quiere hacerlo. Y desterrar un deporte del fútbol, porque si no estamos matando el deporte más popular en nuestro país. Yo te he comentado también en un medio que yo el día domingo, nosotros los hermanos siempre hacemos, cada domingo hacemos una reunión familiar, ¿no? Va rotando las casas. El domingo estaba en la casa de mi hermana Glais y a las 4 de la tarde los hombres nos separamos del grupo y nos pusimos a ver el partido de alianza. Y si bien es cierto que hubo un triunfo de 2-0, para mí lo que más me gustó fue ver que las cámaras presentaban escenas donde habían padres con sus hijos disfrutando del fútbol. Es verdad. Eso debería darse también en un partido calificado de máximo riesgo, ¿no? Y a eso tenemos que trabajar. ¿Por qué no? Ojalá que así sea. Bueno, la defensa de David Sánchez Manrique señala que, bueno, ha apelado, ¿no? La sentencia de 35 años de prisión. Y señala que el colegiado ve... Perdón, que la apelación va a ser vista por amigos del estudio abogado de José Ugaz, ¿no? Que defendió precisamente su causa. Sí, mira, así como me toca a mí invocar a la calma en este tema, digamos, del fútbol, que mucha gente podría pensar que yo esté, digamos, más bien promoviendo el cierre de estos espectáculos de jueces inteligentes, me toca también llamar a la calma con todo este ambiente que estamos viviendo los peruanos de desánimo, de desaliento. Hemos perdido la confianza en nuestras autoridades, la institucionalidad. Ya no creemos en eso, por eso se dan esas... los resultados de las elecciones nos dicen eso de ahí, ¿no? Por eso que yo digo, salgo a dar la calma por lo siguiente. Miren, todos esos millones de personas que se han sentido identificados con mi caso y que definitivamente saben lo que es la verdad, yo les digo calma. ¿Por qué? Porque esta no es otra cosa que una maniobra desesperada de la familia del loco David. Es desesperada, que está enmarcada para mí en una estrategia que tiene tres áreas bien definidas. La primera es, buscan victimizarse. Han salido a decir que el loco David es una persona inocente, que está trabajando en talleres en la prisión y que, digamos, que él está arrepentido de lo poco o malo que puede haber hecho. Y eso es mentira. El comportamiento del loco David es muy peligroso. Lo dicen los presos de Piedras Gordas, que ya hace algunos meses presentaron dos cartas, manifestando eso con firma de puño y letra. En el segundo grupo es que están buscando demonizar a Walter. O sea, Walter y Arce es un demonio porque está haciendo todo esto contra el loco David porque tiene intereses políticos y está persiguiendo la parte económica. Por eso es que busco al que tiene más dinero. Yo ya dije, Nicolás, sobre la política, yo ya he dicho que no tengo intenciones políticas. ¿Por qué? Porque yo no puedo pararme frente a la gente a pedirle su voto no habiendo hecho nada en mi vida. Lo único que soy, soy el papá de una persona que ha sido asesinada en un clásico. Esa es mi historia hasta la fecha. Y por el lado del dinero, también he sido muy enfático. Absolutamente todo el dinero que se fije como reparación civil va a ser destinado a proyectos de ayuda a jóvenes que tienen conducta en riesgo para evitar que salgan más cholopayet y más locos. Pero intenciones económicas han señalado, ¿no? Sí. Y en el tercer campo es que para ellos, digamos, colaboraría su tesis de que hoy día existe un enfrentamiento entre barristas de alianza y U porque el papá salió a decir a un medio de que la violencia era normal en el fútbol, ¿no? Que era una cosa que estábamos acostumbrados. Y yo rechazo totalmente esto. Entonces, en ese marco, para terminar, para responderte, en ese marco de la victimización, ellos dicen pues de que no van a tener la justicia en la Corte Suprema porque efectivamente el doctor San Martín y el doctor Prado han trabajado en el estudio GAS. Pero eso no es así. Mira, te alcanzo una hoja donde está la lista y me falta una de una fiscal donde están las nueve denuncias y quejas formales que presentaron ellos a todos los magistrados que han participado en este proceso. Durante todo el proceso. Porque como veo en la primera instancia al fiscal, ¿no? A la fiscal la doctora Parco, luego a la jueza Yudivia Vicencio y a la jueza Sonia Basalar. Esa es la primera instancia. En la segunda instancia quejaron a todos los vocales de la sala, más a la fiscal que hizo el informe y de manera pública también denunciaron a la doctora Carmen León de Gailán porque dice que había dejado de asistir a un evento, digamos, del juicio porque se había ido a una fiesta a Trujillo, lo cual es totalmente falso. Y por último ya los vocales San Martín y Prado, ¿no? Pardo, perdón, que van a ver el tema de la apelación. Adicionalmente policías, trabajadores limpios, peritos. ¿Y cuál es el resultado de todo esto que estamos mostrando? El resultado es que todos están en contra de él. Incluso ustedes, los periodistas. Ustedes los periodistas han hecho una guerra mediática para poder condenar a él que es inocente. Estamos frente a casos de personas que verdaderamente, para mí, de mal corazón, que no tienen el menor reparo de mentir y comprar peritajes, de comprar testimonios para buscar la impunidad. Y eso no va a pasar porque, es más, este último recurso ya ha sido rechazado hace poco en su primera presentación y en la segunda, bueno, la verdad que yo no podría hablar por los que van a tomar las decisiones pero además te digo que si ellos, digamos, tuvieran una actitud diferente a la que tomaron al inicio no me preocuparía porque las pruebas que existen en el expediente son tan contundentes de que yo estoy seguro que va a ser reafirmada la condena. No se está ganando el tiempo pero quería preguntarle, hacerle dos preguntas en una, ¿no? Usted ha hablado del tema con el doctor Ugaz y lo segundo es, ¿usted en esa instancia se está manteniendo al margen o igual está siguiendo, digamos, lo que está ocurriendo? Ante esto de acá, bueno, a mí no me queda nada más que mantenerme al margen porque no hay forma. Por eso le digo, ¿usted ya se sienta al margen? ¿Ya escucha y dice? Porque además ya no tiene que ver nada, ya hay una sentencia, ¿no? Sí, ahora, tu pregunta era si yo había conversado con el doctor Ugaz, con el estudio Ugaz y mira, que tengo que decir nuevamente a mí el estudio Ugaz que es para mí el mejor estudio en el Perú me ha defendido sin cobrarme un sol. En la conversación que hemos tenido, ellos igual están esperando cómo resuelve la sala de la Corte Suprema y me dicen pues que legalmente, o sea, no hay impedimento, ¿no? La ley los faculta a participar, pero eso es una decisión de ellos. Mira, eso es lo que quiero resaltar también, la diferencia entre el desempeño legal que se ha dado en ambas partes. Por un lado, yo he tenido una defensa del estudio Ugaz que lo ha hecho de una manera impecable, no me ha cobrado un sol y hoy en día tenemos que el estudio, perdón, el doctor Ugaz es presidente de Transparencia Internacional y va a defender, digamos, a 100 países contra la corrupción. Por otro lado, tenemos al doctor Urquizo que sale a decir incluso prácticamente como amenaza que se van a ir a las Cortes Intencionales Internacionales y el doctor Urquizo ha sostenido dos tesis totalmente opuestas en este proceso. La primera salió a decir que el responsable de la muerte de Walter era el negro Ampilio que lo había arrojado vacío y después sale sosteniendo la tesis de que Walter se cae solo. ¿Cómo le van a creer los magistrados a esta defensa legal si ni ellos mismos se ponen de acuerdo? Bueno, ¿y usted ha podido hablar con la familia de Sánchez Manrique? No. ¿Ha recibido un arrepentimiento de su parte? Mira, las palabras que ellos han dado por los medios diciendo que sienten la muerte de Walter suena, digamos, para mí particularmente con muy poca sinceridad. Ellos lo que están buscando... Mira, yo sí reconozco, reconozco, Nicolás, que es una familia que está dolida, pero está dolida y está sufriendo porque su hijo está preso, no porque mató a una persona. Y ese mensaje es muy perverso para la sociedad. Correcto. Y muy breve nada más, disculpe que entre al plano ya más íntimo, pero ¿de qué vive hoy Walter Hoyars? Es decir, para desterrar esas versiones que dicen que quiere hacer política, que quiere generar dinero. Usted habla de una ONG, entiendo que sin fines de lucro. Sí, mira, es una muy buena pregunta la que tú me haces, porque la respuesta es que yo estoy viviendo... A ver, son varios salarios que recibe una persona en la vida, ¿no? Vamos a ver, tu pregunta va dirigida al salario económico. Yo tengo, digamos, no sé si suerte o el reconocimiento de que hay una universidad prestigiosa que me está permitiendo a mí realizar clases para profesionales en diplomados o en posgrados, y con eso estoy, digamos, descubriendo mis necesidades. Tengo un salario emocional muy potente, muy potente. La gente en la calle, cada vez que me ve, me está abrazando y se solidariza conmigo. Y tengo el salario espiritual que mi vida la estoy orientando a un propósito que es el de tratar de ayudar a los jóvenes para que encuentren un camino de vida. Con esos tres salarios, puedo decir que soy millonario en este momento. Gracias, nos vamos con esa frase, con esa reflexión. Gracias a Walter Hoyars nuevamente. Y nos ha ganado el tiempo, así que yo me despido nada más, pero la información, por supuesto, no se detiene aquí en 7.3 Noticias. Yo le doy la posta, ya está lista. Rocío Leaga, tenga muy buenas tardes. Permiso.